Bueno, en mi consulta las principales causas de dolor crónico que atiendo son variadas. Dentro de las cinco primeras podría contarte que tenemos fibromialgia, migraña, manguito rotador, síndrome de manguito rotador, el lumbago es una de las principales y dolor de rodillas. ¿Qué es el manejo convencional? Resolución de la causa raíz y resolución de todos los dolores. Además que no utilizo por lo general, no utilizo analgésicos convencionales, sino que realizo diferentes tipos de terapias muy bondadosas para el cuerpo, pero con una gran capacidad antiinflamatoria, analgésica y regenerativa. Bueno, en mi consulta los principales tratamientos que realizo serían la acupuntura que logra disminuir y calmar rápidamente el dolor, además de aliviar la parte emocional que en los pacientes con dolor crónico es muy importante. También realizo terapia neural que resuelve la inflamación y el dolor rápidamente. La ozonoterapia aplicada de diferentes formas tiene capacidad antiinflamatoria, también mejora el sistema inmunológico y tiene un poco de capacidad regenerativa. Y el plasma rico en plaquetas que tiene una gran capacidad de regeneración y restauración de los tejidos. Pues tiene un gran papel, muchos de los pacientes no resuelven sus dolores inicialmente con las medicinas convencionales. Entonces ahí entramos nosotros, los médicos alternativos y complementarios, a apoyar todo este tratamiento para mejorar, no solamente la parte física, sino también complementar en la parte emocional. Entonces hacemos como un equipo con las medicinas convencionales, por decirlas así, para mejorar todo el tratamiento. La idea es que siempre tengamos tratamientos integrales y multidisciplinarios de diferentes especialidades. Es espectacular la respuesta que tienen los pacientes. Casi siempre desde la primera terapia, desde la primera sesión, los pacientes salen con reducción del dolor y utilizamos la escala de dolor. Entonces, ¿con cuánto llegaste de dolor y con cuánto te fuiste? Y todos los pacientes es espectacular, que salen más tranquilos, más aliviados, se pueden mover. Entonces, la respuesta a las diferentes terapias es mágica, se podría decir. Bueno, los cambios en los estilos de vida son esenciales. Si solo vamos a depender del tratamiento que hagamos como médicos y como terapeutas, el paciente realmente a largo plazo no va a ver resultados. Entonces, si queremos mejorar por completo y resolver por completo las situaciones que nos están afectando en nuestra salud, tenemos que cambiar hábitos en el descanso. El sueño es esencial, el reparador durante el sueño logramos restaurar y regenerar el cuerpo, los cambios en la alimentación, hábitos de estilos saludables, comer comida natural que venga de la tierra, alimentos orgánicos, muchos vegetales, frutas, proteínas de buena calidad, eliminar los carbohidratos refinados, los azúcares, las gaseosas. Eso va a garantizar que tengamos respuesta a largo plazo con una buena salud. Y no podemos olvidar la actividad física, movernos a diario es esencial. Es esencial. Los pacientes, lamentablemente, como tienen dolor, evitan moverse mucho. Pero al mismo tiempo, entonces, perdemos mucha masa muscular, flexibilidad y eso empeora el cuadro de dolor. Realizar actividad física de forma progresiva, de a pocos minutos todos los días y diferentes tipos de movimiento, de estiramiento, de resistencia cardiovascular, va a garantizar que nuestro cuerpo se pueda regenerar y restaure todos esos tejidos que se han ido desgastando y desinflamando. Entonces, es muy importante que sea una actividad física siempre dirigida para que no te vayas a lesionar, porque es importante, pues, evitar otras situaciones que nos causen dolor. Pero es esencial. Si una persona va a esperar mejorar del dolor y quedarse quieta, no lo va a lograr. Bueno, lo primero y más importante es que ojalá todos comprendamos que mientras más rápido consultemos para tratar un dolor agudo, el dolor agudo es ese que dura menos de tres meses. Entonces, mientras más rápido abordemos ese tipo de dolor, vamos a evitar que el dolor se haga crónico. El riesgo de que el dolor se haga crónico es que haz de cuenta que el dolor hace como una cicatriz en tu cerebro y todo el tiempo está generando esta señal de alarma que se llama dolor en el cuerpo. Entonces, lo primero y más importante es consultemos a tiempo para evitar la progresión a un dolor crónico. Lo segundo y más importante es lo que estábamos mencionando de la educación, no solamente con el descanso, la alimentación, la actividad física, también hay que recuperar mucho estos estilos de vida donde disfrutamos el día a día de nuestra vida y enseñarles muy bien cómo se toman los medicamentos que nos formulan los médicos convencionales para evitar todos estos efectos adversos, las posturas, la educación postural es muy importante para evitar lesiones a largo plazo. Entonces, gran parte de la consulta es dedicada a conversar con los pacientes para tratar de hacer cambios en todo el estilo de vida y así asegurar que los tratamientos tengan efecto a largo plazo. Bueno, actualmente las consultas están, la agenda, la agenda que los pacientes sí consulten con frecuencia es una dificultad. Tal vez muchos tienen el concepto de que con una terapia es suficiente y es como decirles si vas a tomar un antibiótico con una sola dosis de antibiótico va a ser suficiente. Entonces, como se sienten también desde las primeras terapias, se tardan mucho más en regresar a la consulta y la idea es que podamos resolverlo rápidamente y que consultemos como se formula en la primera sesión. Esa es una de las principales dificultades que veo en este momento. Gracias. 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 Gracias.